Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es José Calmaro Cruz y soy alumno del Siglo Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Técnica en el Colegio Salesiados de Carabanchel, Madrid. Bien, en este vídeo os enseñaré a usar, cómo usar, distintas aplicaciones del programa Wolfram Sidious Player de simulaciones con relación al campo de la energía solar térmica. El primer programa de simulación es este, en el que podemos, nos ayuda a calcular el calor liberado por una sustancia atendiendo a su masa y su temperatura. En el caso del agua fresca, si tenemos un gramo de agua a 100 grados, un gramo de agua fresca a 100 grados, ésta liberará un calor de 1,2 kJ. Si en vez de estar a 100, de ser un gramo, aumentamos a la cifra de 30, o aumentamos la cifra, el calor liberado es mayor, pues la cantidad de sustancia ha aumentado. En segundo lugar tenemos esta aplicación, que vendría a ser en español, el principio de la temperatura de sensación o temperatura percibida. Es un índice que sirve para evaluar la sensación térmica que experimenta un cuerpo humano bajo los circuitos combinados de la temperatura y velocidad del viento. Lo que básicamente vendría a decir esto, es que atendiendo a la temperatura ambiente de la obesidad, la sensación que percibe el cuerpo humano puede variar, pues el viento es un factor, el viento y la temperatura influyen. Por ejemplo, aquí tenemos, en el eje Y, tenemos la temperatura expresada en grados Fahrenheit, y en el eje X, la velocidad del viento expresada en millas por horas. Como veis, ahora a 25 grados Fahrenheit, y a casi nada de viento, el viento a muy baja temperatura, este factor es positivo. Pero si mantenemos la temperatura constante, pero aumentamos la velocidad del viento, vamos viendo que este factor va disminuyendo y llega un momento en el que se vuelve negativo. Esto se da porque el viento a mayor velocidad aumenta la sensación de frío. Un caso palpable de este fenómeno es, en un día caluroso, si utilizamos un ventilador con aspas de toda la vida, nos daremos cuenta de que por más calor que haga, el aire proveniente de este ventilador está fresco. Con este ejemplo, os voy a constatar esto. Bien, manómetros. Con esta aplicación principalmente calcularemos lo que es, simularemos el principio de Pascal. El principio de Pascal dice La presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en un equilibrio lento de un recipiente de padres indeformados se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Como vemos, si aplicamos una cierta presión a esta parte del émbolo, esta presión será superior a la presión atmosférica, por lo que hará subir el nivel del agua en este lado. Si por contrario disminuimos la presión que vamos aplicando, vamos viendo que la presión atmosférica va igualándose a la presión en la ejercida sobre el émbolo hasta que haya un momento en el que éstas se equilibran. O podemos darnos con el caso de que la presión atmosférica sea superior a la ejercida y venza a la que ejercemos. La siguiente es operaciones de intercambio de calor. El principal caso de esto lo podemos encontrar en intercambiadores de calor, que son muy útiles en las instalaciones de energías solar térmicas, pues el fluido del circuito primario ha de ceder calor al ACS, principalmente a través de un intercambiador. En este caso, principalmente, he elegido el ejemplo de un intercambiador de placas. Aquí ya tengo los datos preconfigurados. Aquí vemos en grados Kelvin que la temperatura de entrada del intercambiador vendría a ser 288 grados Kelvin o unos 15 grados centígrados. Aquí la temperatura caliente del circuito primario vendría a ser 343 grados Kelvin, o sea, 70 grados Celsius. El coeficiente de transferencia de temperatura lo he ajustado a 3000 W al metro cuadrado Kelvin y el área total de intercambio es de 2,5 metros cuadrados. La teoría dice que los cambios son mejores cuando el flujo va a contracorriente. La diferencia de temperaturas, las temperaturas salientes es más grande cuando se utiliza el flujo a contracorriente, es decir, la temperatura fría de entrada y la de salida están en un mismo lado. Y la caliente de salida y la fría de entrada están por otro que si es un flujo equicorriente o paralelo, que es este. Como podemos apreciar, las temperaturas, o T2, el incremento de temperatura, es mayor cuando el flujo es a contracorriente. Esto lo podemos comprobar aquí. Bien, aquí vemos que la efectividad es de un 0,4% en este caso. Pues si buscamos un flujo a contracorriente, la efectividad mejoraría bastante, con lo que la teoría se debe demostrar en esta simulación. Bueno, estas simulaciones nos pueden servir en el caso de que tengamos un intercambiador y ya tengamos los datos y para poder estimar más o menos la efectividad de este en las distintas situaciones en las que los necesitaremos utilizar. Recordad que estas temperaturas se pueden variar y nuestro intercambiador puede ser más o menos grande según lo necesitemos. El programa, por ejemplo, me podría dejar aumentarlo hasta 26 metros cuadrados de intercambio. Entonces las temperaturas serían, el delta de T sería mejor. También podemos variar en lo que es el coeficiente de transferencia de temperatura. Que lo que haría este coeficiente es decir, como lo explico, que la transferencia de calor sería aún mejor, de tal forma que podríamos traspasar más calor de un fluido a otro. Por último, tocaríamos este, heat transfer to a cylinder. La explicación de este programa viene dada en este cuadro. Pero lo que tendría que hacer es que si tenemos un tubo expuesto al sol y tenemos un líquido refrigerante circulando por el interior del tubo, eligiendo, configurando y teniendo los parámetros. Por ejemplo, aquí la temperatura que circula por el tubo es de 303 grados kelvin, o sea, unos 30 grados centígrados, y el coeficiente de generación de calor es de 0,5 megavatios por metro cúbico. El coeficiente de convección, o mejor conocido como coeficiente de película, es de 0,5 megavatios. Y la conductividad térmica del tubo es de 3,5 megavatios por metro cuadrado por kelvin, tendríamos este resultado. La temperatura aquí, justo afuera del, por la parte exterior del tubo, sería de 352 grados kelvin. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura del tubo? Que la temperatura exterior también aumenta. Pero si aumentamos el coeficiente de película gradualmente, podemos ver que, podemos ver que estas temperaturas van disminuyendo, porque el coeficiente de película desfavorece lo que es el intercambio de temperatura entre esta parte exterior y esta parte interior y esta parte exterior del tubo. Con esto, os vengo a decir que si os ha surgido alguna duda, o necesitáis saber más, dejadlo en la caja de comentarios. Y si queréis estar más informados o más al tanto de las noticias sobre energías renovables y este mundo, os recomiendo que os suscribáis y visitéis.